Mario Delgado, secretario de Educación en México, destacó la importancia de mejorar la oferta educativa para los jóvenes en el país. Consciente de los retos que enfrenta el sistema educativo, Delgado anunció la implementación de un ambicioso programa de becas que beneficiará a cinco millones de jóvenes de educación secundaria. El titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que este esquema de becas tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la educación y reducir la deserción escolar. Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la posible reincorporación de las escuelas de tiempo completo, a lo que Mario Delgado respondió que se están evaluando diferentes alternativas. En relación al examen de la Comipeps, Delgado destacó la importancia de fortalecer todos los sistemas educativos para garantizar el acceso a la educación superior. Con estas declaraciones, Delgado reafirma su compromiso con la mejora del sistema educativo en México y se compromete a seguir trabajando en la implementación de políticas que beneficien a los estudiantes y les brinden mayores oportunidades de desarrollo académico.